¡Saposo! ¡Hola! Estamos en un video para las tiradas de bailas y se viene todos los días y se empieza a... pero acá arriba hay una nueva cascada que se tiene el domingo, así que vengas nomás y aquí pueden ver la buena naturaleza, bonita aire puro y todo es hermoso visítenos en la página Omar Riera o o si no Omar DJ ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!